Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de El Club de la Mente. ¿Qué es El Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago El Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extra, súper, hiper, increíbles. Por eso es que todas las noches estoy aquí con cada uno de ustedes, sí, porque estoy ahí a tu lado, sentado al lado tuyo explicándote cómo puedes ser más exitoso, exitosa, explicándote cómo puedes tener un poder personal increíble, capaz de lograr absolutamente lo que gustes, lo que desees y haciéndote cada vez más fuerte a ti mismo, a ti misma. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que se están conectando por ahí. Hoy vamos a hablar de un libro que se llama Valentía o Coraje de Gus Lee. Valentía o Coraje de Gus Lee y habla al respecto del liderazgo y la importancia de ser valiente en este tema de liderazgo. Señoras y señores, como siempre hoy vamos a dar un libro gratis a las personas que más compartan, comenten, interactúen, a las personas que más compartan la transmisión y respondan correctamente a la pregunta del día. ¿Quién quiere ganarse uno de nuestros libros gratis o mandarme corazoncitos y abrazos? Necesito que compartas la transmisión y que respondas correctamente a la pregunta. Hoy hablemos entonces sobre cómo ser un líder efectivo. Hay que ser valiente en este tema del liderazgo. ¿Te gustaría ser un líder efectivo? Déjamelo aquí en los comentarios. ¿Te gustaría tener más valor para verdaderamente hacer las cosas que tú sabes que tienes que hacer y decirle a las personas a la cara lo que tienes que decirles? Porque vas a poner el resultado por encima de algo que algunos le llaman susceptibilidad. ¿Sí? Este es el gran secreto de liderazgo. Te lo voy a estar compartiendo hoy. No sin antes enviarles saludos a toda la gente que está por ahí conectada. Vamos a ver. Está Felipe Galán. Saludos. Yossi, Aníbal Tamayo, Luis García, Tomás Miranda, Roger Gaula. Saludos. ¿Cómo están? Severardo, Garciola, Maciel, Cristian, Rodrigo, Carlos Alberto. Buenaventura. Gracias por compartir, Jorge Caballero. Rogelio dice gracias a estos consejos. Estoy emprendiendo dos negocios. Felicitaciones. Y Mario Gutiérrez por ahí conectado. ¿Quién más está conectado? Les voy a enseñar cómo ser líderes efectivos. El gran problema, el gran problema que tiene mucha gente en el tema del liderazgo es uno solo y es bien, bien sencillo. El gran problema del liderazgo lo voy a repetir. No se atreven a decirle las cosas a su equipo de trabajo. Razón por la cual su equipo de trabajo no sabe lo que el líder quiere, no tiene indicación, o sea, se imagina lo que el líder quiere. Razón por la cual el equipo de trabajo se salta las reglas porque el líder nunca se las dejó claras. Y razón por la cual el equipo de trabajo no se siente inspirado ni siente respeto por su líder. Te lo voy a repetir una vez más. Es una información de oro puro si tú verdaderamente estás dispuesto, dispuesta a escucharlo y a implementarlo. La razón por la que muchísimas personas no logran ser buenos líderes es porque no se atreven a decirle a su equipo de trabajo las indicaciones adecuadas. No se atreven. Por eso dice no tienen la valentía de establecer las reglas claras con su equipo de trabajo. Si tu equipo no tiene idea de lo que tú quieres, supongamos que tu equipo es un equipo de multinivel, es un equipo de empleados, es un equipo de socios, es un equipo de amigos, es tu misma pareja, son tus familiares. Si tú no estableces y con las reglas no quiero decir que tú mandes, no solo eso, no quiero decir yo mando y todos los demás hacen caso, para nada me refiero a eso, sino dejarle claro cuál es tu visión exacta y qué es lo que debemos hacer en equipo para que se produzca el resultado. Entonces muchísimas veces los líderes están más preocupados por lo que les preocupa a los otros que por verdaderamente transmitir la información. Entonces te voy a poner un ejemplo muy claro. Supongamos que yo soy el líder de una empresa y de pronto hay un problema y unos clientes están preocupados y se borró una base de datos. Yo no tengo idea. Hay un problema en la empresa, pero es hora de almuerzo. Muchos líderes no se atreven a decirle a su equipo de trabajo, señores, yo sé que es su hora de almuerzo, pero tenemos un problema. Y como no se atreven a decírselos, todos se van a almorzar, es la hora de almuerzo, todos se van. Y el líder se queda con el tremendo problema y sin ningún equipo de trabajo. Ese es el ejemplo más exagerado de cómo los líderes sin valentía son líderes poco efectivos. Los líderes con valentía les dicen las cosas de frente a su equipo, de tal manera que sepan no quién manda, sino que sepan cómo deben hacer las cosas. Porque el equipo, si tú no se lo dices, no tiene ni idea. Y eso es tan obvio, tan lógico, pero muchas personas en el tema del liderazgo, te lo digo, tu liderazgo puede ser en un equipo de trabajo de empleados, puede ser en un multinivel, puede ser incluso con tu pareja, puede ser incluso con tu familia, puede ser incluso con tus hijos. Si tú no le dejas claro a tu multinivel cómo debe operar, si tú no le dejas claro a tu equipo de empleados cómo debe operar, si tú no le dejas claro a tu pareja cómo debe operar, si tú no le dejas claro a tu familia y a tus hijos y a tus socios cómo deben operar, no van a operar nada, porque no tienen idea, por eso se sienten frustrados, por eso pierden el respeto por el líder, por eso no admiran al líder, porque están atentos a que tú les digas algo, pero no le dices nada, porque no te animas a decirles las cosas como son. Déjame aquí en los comentarios, ¿alguna vez te ha pasado eso? ¿O alguna vez tú le has perdido el respeto a un líder quizás, porque tú estás esperando que te diga algo y no te dice nada? ¿O tú como líder, alguna vez has sentido que todo tu equipo se dispersa, se frustra y pierde la inspiración, porque tú no te animas a decirles las cosas en el momento que son y de la manera que son? ¿Sí o no? Seguramente has vivido esta situación, ya sea como líder o como parte de un equipo, y quiero que me lo dejes aquí debajo en los comentarios para que reflexiones, analices e implementes, porque ese es el secreto del Grupo Veramente, que recibes la información, sí, pero luego que reflexiones para ver cómo aplica en tu vida y que luego modifiques tu comportamiento para implementarlo. Voy a leer rápidamente sus comentarios que me estaban enviando hace un rato. Tengo a Salud desde el DF, dice Carlos Alberto. Luis, ¿cómo estás? Josie, gracias por compartir. Jonathan, que te ayudo en un nuevo proyecto. Claro, escriba un mensaje privado y te ayudamos con todo el gusto. Eruviel, saludos. Vale, Barahona, salud desde Guatemala. Malate, sigo, dice, aunque a veces no logro ver la transmisión completa, me encanta verte todos los días. Muchísimas gracias por conectarte y por inspirarte con el Club de la Mente. Mauricio, ¿cómo estás? Josie, buenas noches. Miguel Vega. Willy Farfán. Carlos Ramírez. Es la diferencia entre un jefe y un líder. Escuela de Lenguas. Forania, dice, salud desde Jalisco. Cristian, da un ejemplo. Yo tuve un líder que no daba órdenes y el equipo teníamos que ingeniárnoslas para realizar el trabajo. Imagínense eso. Cristian da un ejemplo clarísimo de cómo cuando hay un líder inefectivo pone la susceptibilidad del equipo. O sea, que no se vayan a enojar, que no se vayan a sentir por encima del resultado. Un líder efectivo sabe inspirar a su equipo, caerle bien a su equipo, agradarle a su equipo, divertirse con su equipo, pero también mantener el respeto, mantener el orden y mantener las reglas. Lo voy a repetir. Un líder sabe divertirse, inspirar a su equipo, mantenerlo enfocado, pero también sabe poner orden, respeto y dejar las reglas del juego totalmente claras. Así tú eres un líder efectivo. Es información de oro la que te estoy dando en esta noche. Si quieres, verdaderamente tener tremendos resultados como líder. ¿Qué otro ejemplo? Lo estoy viviendo en este momento, no le tengo mucha fe a mi líder, dice Jorge. ¿Por qué? Seguramente debe ser porque ya no lo es igual. Ya no le tienes el mismo respeto. ¿Se puede recuperar el respeto? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Modifica tu comportamiento, modifica tu actitud y vas a recuperar el respeto. La mente de los seres humanos es la cosa más variable que existe en el mundo, razón por la cual recuperar el liderazgo es posible. Hay personas que dicen, no, no, es que ya está muy dañada la relación. No está muy dañada la relación. No tengo responsabilidad, que es otra cosa. Carlos Zamora, saludos, dice. Anita Isabel Mercedes, ¿cómo estás? Un abrazo. Gracias por tus enseñanzas, dice. Un abrazo y gracias por estar aquí invitada. ¿Cómo armar un buen equipo de redes? Dice Joan. Iraide, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Palabras claras, para objetivos certeros y precisos. Exactamente, Roger. Esa es entonces, señoras y señores, la principal razón por la cual los líderes se vuelven inefectivos. Porque no saben comunicar las cosas a su equipo. Y quiero que me digas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué cambios y modificaciones vas a hacer en tu comportamiento? Y alguien me puede decir, no tengo empleados. No tengo un equipo. Sin embargo, señoras y señores, si tú quieres ser un buen líder, tienes que ser un buen líder en todas las áreas. Un líder con tu pareja, un líder con tu familia, un líder con tus socios, incluso, señores, un líder contigo mismo. Y ahorita que te dije un líder contigo mismo, seguro pensaste, ¡ay, qué tal! Estamos hablando de una información de oro puro. ¿En qué no has sido líder contigo mismo, contigo misma? Acuérdate que te dije, el liderazgo corresponde a poner reglas claras, mantener orden, respeto y reglas. ¿En qué no has sido líder contigo mismo, contigo misma? Déjamelo aquí en los comentarios porque eso es lo más importante, que reflexiones al respecto de este tema. Si tú no tienes orden en tu vida, no estás siendo líder y vas a perder respeto por ti mismo. A-K-A, autoestima. Vas a perder autoestima porque no estás liderándote correctamente. No tienes orden, no tienes respeto por ti mismo y no tienes reglas claras. Así como tú exiges a otros orden, respeto y reglas, debes crear y exigirte a ti mismo, a ti misma, orden, respeto y reglas. Entonces, ¿cómo lo estás haciendo en tu vida? Personalmente te digo, es importantísimo para mí el orden, es importantísimo para mí el autorrespeto y es importantísimo para mí las reglas. ¿Cómo así? Tenemos una planeación diaria que ejecutamos por autorrespeto y que tiene un lineamiento de ejecución. ¿Cómo sí se puede hacer y cómo no se pueden hacer las cosas? Claro, para mí, claro, para los demás, todos hacemos las cosas como se deben. Sí, vamos a ver si alguien dejó comentarios. Yo dejé un trabajo hace mucho porque el líder no tenía idea de cómo desenvolverse en su trabajo. Imagínase lo que dice Rolas. Presente, Bárbaro. ¿Cómo ser un líder de influencia? Gracias, Wilder. Jessy, ¿cómo estás? Felipe Galán, el liderazgo es vital tanto en la misma vida como en el desarrollo profesional. Así es, no tenía orden, dice yo, sí, ahora que practico en mí misma. Todo ha ido mejorando. Me falta eso de las reglas. Luis dice, ¿cómo es la regla de oro? ¿Quién se sabe la regla de oro? Señoras y señores, ¿quién quiere un libro gratis? Compartamos la transmisión. Compartamos la transmisión ahora mismo. Si quieren un libro gratis y vamos a ver quién se sabe la regla de oro. La primera persona que responda correctamente esta pregunta tan interesante de Luis García va a tener el libro totalmente gratis. Comparte la transmisión ahora y respóndeme cuál es la regla de oro. Barahona, Valde Barahona dice, a veces suele pasar que el líder llega por argolla a un puesto y luego resulta que el supuesto líder no tiene ideas. No sabe cómo liderar a su grupo y termina siendo un error garrafal. Por supuesto que sí. Realmente, ¿qué te puedo decir? Ese líder por su propia cuenta terminará cometiendo un error, involucrándose en un problema y el resultado es que no va a ser más líder. Es lo normal que sucede. Cielo, ¿cómo estás? ¿Cómo ser un líder en ventas de autos? Dice Ricardo. Yo, por eso te pregunté. Buenas noches, cielo. Tuve solo un líder ejemplar en el trabajo antes. Por eso prefiero ser líder de mi empresa. Dice Willy. Persistir, dice Rodrigo. Transmitir información a tu equipo. Dejar las funciones en claro. Solo transmite una vez por día. Me gustaría escuchar más de su experiencia. Claro, solo una vez por día. Más que es suficiente. Todos los días a las 9 de la noche hora México aproximadamente. Bueno, veo que nadie se sabe la regla de oro. Se las voy a decir. Sin embargo, ¿quién quiere un libro gratis? Déjamelo aquí debajo en los comentarios. Yo quiero un libro gratis y dime cuál quieres. Si quieres Factor Éxito, Vivir con Éxito, Millonario de Internet, Millonario de los 20 o El Gallo Borracho. Son libros de negocios, libros de ventas. Y quiero ver quién aquí debajo me puede decir cuál libro gratis quiere. En un rato voy a hacer la pregunta. Solo voy a decir cuál es la regla de oro. Comparte la transmisión y voy a responder unas preguntas aquí. Ricardo Valladares. Estoy incursionando en la venta de vehículos. Quiero ser el mejor en lo que hago, pero me gustaría saber las claves o tips. Dice Ricardo. Te voy a recomendar que veas muchos de nuestros videos en el Club de la Mente, que todos los días estés aquí conectado, que vayas a nuestro canal de YouTube y que veas nuestros videos de ventas. En nuestros videos de ventas hablamos muchas cosas. Son tantos los temas, Ricardo. La verdad, lo primero es compromiso, que verdaderamente estés listo para convertirte en el número uno en las ventas. Lo segundo que vas a necesitar si quieres aumentar tus ventas es tener una obsesión por ser el número uno después de que te comprometes. El siguiente paso es tener una obsesión todos los días, trabajar para esto con ahínco y mantener un nivel elevado de energías y un nivel elevado de estándar. Y lo último que te recomiendo es que desarrolles técnica. ¿Y cómo desarrollas técnicas? Solo mediante habilidad y educación, Ricardo. Vas a necesitar educación al mil por ciento, aprender las técnicas. Porque hay vendedores que pasan tres, cuatro, cinco, diez años y no logran vender ni nada. ¿Me entiendes? No pueden vender ni esto. ¿Sí? No sé qué es. Es un cargador. No logran vender ni un cargador. No, nunca en la vida. ¿Me entiendes? En alguna ocasión se me sacó un experto de ventas y me dice, ¿tú qué sabes de ventas? Si tienes, tenía 24 años y él tenía como 40. Me dijo, yo tengo 15 años de experiencia en ventas. ¿Tú qué sabes de ventas? Me dijo. Y yo le respondí, bueno, yo he vendido en aquel entonces aproximadamente 7 millones de dólares por internet. ¿Tú cuánto has vendido? Y se fue. ¿Sí? Entonces vas a necesitar mucha experiencia y sobre todo educación. Porque no se trata de cuánto tiempo pases vendiendo. Se trata de qué tan bien lo hagas. No se trata de cuánto tiempo llevas haciendo una actividad, sino que tan bien lo haces. Apréndetelo de memoria. Entonces algunos pueden decir, ah, es que tengo 6 años de esto o 4 años de esto. Pero si no está bien hecho, no sirve para nada. ¿Sí? No sirve. Siguiente. ¿Dónde está? He tenido la oportunidad de trabajar con una persona. Fue excelente líder. Aprendí lo que es orden, respeto y disciplina. Gracias. Cyber Mac. Millonario de internet, regla de oro, es la que da el líder. Dice Luis, yo quiero un libro gratis. Bueno, ahí está toda la gente. El líder debe poner el ejemplo, no solo dar órdenes. Claro que sí. Gracias por tus palabras. Por supuesto que sí. Líder es dar ejemplo, el cambio que queremos en el equipo. Dice Anita, un abrazo para ti. Organización. Quiero saber la regla de oro. ¿Quién quiere saber la regla de oro, señores? Déjalo aquí debajo en los comentarios si quieres saber la regla de oro. Te lo voy a decir ahora mismo. Es el que tiene el oro, hace la regla. Esa es la regla de oro que hizo este señor Warren Buffett. El que tiene el oro, hace la regla. Pero bueno, ¿quién quiere un libro gratis? Comparte la transmisión y voy a hacer la pregunta ahora mismo. Voy a hacer la pregunta ahora mismo. Lo dije al principio, lo dije al principio. La pregunta es, ¿por qué los líderes son efectivos o no son efectivos? ¿Cuál es el secreto para ser un líder efectivo? Felipe dice, debe estar capacitado para resolver los problemas. Exactamente, y con capacitado me refiero precisamente a, ¿por qué un líder puede ser efectivo o por qué puede no ser efectivo? Hay una razón por la cual el líder es un buen líder o es un mal líder. Claramente hay muchas razones, hay muchas razones, pero hay una fundamental por el que la mayoría no es un buen líder y no logra que su equipo se mantenga recibiendo respeto, orden. Jorge, felicitaciones a ti, sí, el líder tiene que dar el ejemplo, pero por encima de eso hay que saber comunicarse y tener la valentía para decirle a la persona y al equipo lo que tiene que hacer. Un líder puede dar el ejemplo, un líder puede ser carismático, un líder puede ser el más trabajador, pero si no se atreve a decirle las cosas a su equipo, su equipo hace lo que sea y le pierde el respeto. Jorge, felicitaciones, un abrazo, yo sé que todos ustedes quieren un libro gratis, así que sigan viendo las transmisiones, algún día ganarán. Lo que más me gusta de estas transmisiones es que tú te lo ganas, así como es la vida, así como es el club de la mente. Yo les digo la verdad, esa es la diferencia, en el club de la mente o en cualquier otra transmisión, yo les digo las cosas como son, ¿sí? Yo les digo las cosas como son, aquí se ganan las cosas el que se lo merece, porque es un entrenamiento mental todos los días y el entrenamiento mental de esta noche es, aquí se lo gana el que se lo merece. No se vale, dice Aurora, aquí estamos todas las noches, antes de que ustedes se motivaran ya estábamos aquí, mientras ustedes estén motivados aquí estamos, y cuando ustedes ya no quieran estar motivados aquí vamos a seguir, y cuando quieran volver a estar motivados aquí vamos a seguir. Aprendetelo, un abrazo para todos, que estemos en contacto, mil libros en mil días, ese es mi reto, nos vemos mañana en esto que es el club de la mente. Compartan, 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 registrense a la lista de WhatsApp, ya les estamos avisando, ahora sí al fin, y bueno, nos vemos mañana.